muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro episodio más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la información que ha salido el día de hoy gracias al compañero Kovac y al War 1 de Genshin por precisamente traernos esta información que cura salva vidas y nos hace preparar nuestra protogema para mandar a New Willet a Celestia porque después lo que voy a decirles chicos pues los que teníamos incluyendo de a mí interés por tirar allá por el señor New Willet o Wittrosle pues bueno parece ser que van a ir a Celestia los pobrecitos al menos en su mayoría aquellos que queramos a Furina viene bastante de 10 en 10 pero bueno vamos a la información directamente vamos a hablar sobre Furina quiero avisarles rápidamente en contexto sin irnos tan lejos para aquellos que no se quieran comer pues básicamente todo el análisis completito de las habilidades de Furina Furina va a ser un personaje que va a dar dos habilidades o reacciones si lo quieren llamar así va a dar Neuma y Feuma va a cambiar entre una y otra con la habilidad cargada vale que básicamente es esto que está aquí voy a poner aquí vale como ejemplo a Bennett que básicamente es esto cuando haga esto ella pues básicamente va a cambiar de habilidad bien en el caso de la primera habilidad vale en el caso de Neuma que sería la de color si no me recuerdo Neuma va a ser la color amarillo pues esa nos va a dar por ahí por así decirlo una curación vale voy a explicarlo más adelante el vídeo pero en general es eso y en el Osea nos van a dar un incremento al daño con lo cual pues bueno también viene bien por esa parte bien vamos ahora si hablar sobre el kit a bueno la última pues también nos va a quitar nos va a recargar nos va a potenciar las habilidades de él ella obviamente y van a hacer más daño y otras cositas por ahí en general va a ser un personaje que va a tener prácticamente casi todos los roles va a ser soporte va a ser healer al mismo tiempo también va a ser quitador de vida va a invocar personajes tipo Xiangling lo cual viene bastante bien y sobre todo porque es en la habilidad y no en el último y con lo cual vamos a tener que adaptar tu tiempo así que bueno chicos vámonos ahora sí hablar al vamos a hablar sobre el set sobre el set sobre el kit recuerden y ya desde ya también se los quiero decir porque quiero resumir esta información más sencillo para que usted no se quede comiendo todo el vídeo por último que se va a usar furina más full vida con su voz y aquellos que van a sacar su arma y van a sacar a furina obviamente van a tener casi asegurado el 60 por ciento de probabilidad con lo cual no van a necesitar meterle más problemas artefactos pueden ponerle más recarga artefactos de recarga y vida y daño crítico serían los ideales para ella siendo la vida lo más importante vale teniendo arriba de un 40 mil de vida para que funcione perfectamente bien el personaje y obviamente el set de fontaine que no recuerdo el nombre que te da mucho más daño cuando furina no está en el campo con lo cual 10 de 10 así que venga chicos vamos a hablar sobre el kit tenemos la primera parte de las habilidades se va a dividir en dos la ausia y la neuma como ya comenté en el caso de la ausia va a infligir daño en área efecto vale está este daño en área efecto lo van a emitir tres pequeños miembros de que va a invocar urina el cual es un calamar un caballito de mar y un cangrejo vale el cangrejito y el caballito de mar ya lo hemos visto dentro de genshin vale son dos personajes bastante importante por si os muestro por aquí que son similares a estos mostritos que aparecen y voy a mostrarles por acá vale que deben de ser de aquí vale debe ser si no mal recuerdo a ver dónde está el caballito no debe estar acá entonces vamos a ver bestias bestias dónde estás acá está vale este es el caballito de mar nos va a parecer uno similar con esto lo vemos que de ella obviamente del color azulito como aparecen aquellos que nos dan ciertas habilidades dentro del mar o del agua de fontaine y el otro va a ser algo como esto parece ser algo pero es una mezcla como un pulpito vale como éste así más o menos el otro que va a dar y el último pues va a ser un pequeño cangrejito los tres no van a tener diferentes efectos van a ser el mismo efecto pero pues no van a estar ahí caminando como los que quieren al lado de de perdón al lado de furina bien cuando nosotros tengamos activado o sea vale este recuerden que es el simbolito de color amarillo perdón el simbolito de color negro en base a la vida de furina vamos a los enemigos en este caso el cangrejito el caballito van a atacar a los enemigos cercanos priorizando al objetivo infligiendo daño hidro en base a la vida máxima de furina vale cuando estos atacan si el personaje con más de 50% de vida están cerca las invocaciones como se dan vida al personal esto que es por ejemplo cuando yo cambie de por ejemplo cargo a furina con la habilidad y digo bueno activa furina no cambio hacia anglin pues bueno mientras estén en el campo ya le van a consumir la vida poquito a poco y hasta llegar al 50% con lo cual esto le va a dar un incremento de vida perdón les va a dar un incremento de ataque a estos personajitos al calamar al caballito y el cangrejito con lo cual pues bueno obtendremos hasta un máximo de 140 por ciento pero para que este 140 por ciento se logre tiene que consumir la vida a los cuatro personajes vale al mismo tiempo o simultáneamente es decir cambio a si anglin lo cambio a ching y le baja un poquito de vida luego cambio a show un raid en el cambio un poquito de vida y luego cambia furina y también le quita un poquito de vida siempre y cuando los cuatro estén con el 50 por ciento para obviamente obtener ese con 140 por ciento más de daño extra en el caso de que hagamos ahora si pasemos de neuma a feuma de donde ausia a neuma pues vamos a activar el cargadito rapidito pasa activamos el cargadito de furina y ya estamos en neuma recuerden que en neuma es el de color amarillo o si es el de color azulito vale o negrito bien invocación de los singer stream que estos no han dicho o no han mostrado por así decirlo una foto imagen que yo haya visto de esos personajes supongo que se dan otros distintos o serán los mismos pero con otro color otro diseñito o a lo mejor cambiarán al color como ve sea de color azul en el caso de neuma perdón de ausia y neuma en el caso de color amarillito bien no sabemos si son diferentes pero se da a entender que son distintos vale cuando invoca a los cantantes de stream curarán al personaje cercano en base a la vida máxima de furina intervalo esto es la misma curación que hace ven y recuerden que ven en tira su habilidad última y empieza a estar curando vale con lo cual tiene una continua curación y ésta te va a haber afectado reducida más adelante que voy a explicarlo por ejemplo si usamos el caso de por aquí de cookie que ponemos a cookie podemos a cargar a cookie está tirando un intervalo pues bueno cada cierto intervalo va a estar curando vale tanto los personajes que curen en neuma como los que aumenten el daño en ausia o hagan daño comparten el mismo tiempo de cold am es decir van a durar hasta 30 segundos siendo el cold am para volverlos a activar de 10 segundos ya o sea que en teoría podemos una activación y media por así decirlo de tiempo vale bien dicho esto vamos ahora sí al burs de la habilidad realmente no dice aquí cuánta curación vaya a tener el personaje pero esa curación está en función de la vida máxima de furina tendrá algún porcentaje cuando salga esta información pues obviamente también se la vamos a básicamente traer ahora sí vamos a la habilidad burs que en este caso sería el último en la cual dice que despierte el impulso rebelde y crea e inflige daño hidro en área de efecto basado en la vida máxima de furina y era que todos los aliados entre en un estado que se llama universal revelry vale durante este tiempo cuando la vida de los aliados incremento disminuya un y no tendrá un punto fanfare en base al porcentaje en la vida que es en la que su vida ha cambiado a su vez furina incrementará el daño infligido y la curación de todos los aliados en base a la cantidad de fanfare que tenga cuando relación del burs termine los puntos fanfare despejarán y esto dura 18 segundos vale básicamente el cooldown de la vida perdón de la ultimate y de la habilidad están prácticamente juntos prácticamente vamos a activar una tras otra con lo cual no hay ningún problema así que dura bastante tiempo la duración de la habilidad con lo cual el cooldown pues bueno por ahí hay que tener cuidadito 8 segundos prácticamente hay que esperar para que se pueda volver a activar bien que va a ser el último y la parte del daño que va a ser en área también va a incrementar la curación de los personajes es decir cuando esté curando furina con su habilidad del feuma recuerden esta es la de color amarillo pues también va a obtener por ahí que ella va a hacer más daño es decir su ultimate prácticamente se va a usar cuando ella quiere entrar al campo cada vez que entre el campo va a poner la habilidad y pone la última y se empiezan a curar los personajes que estén detrás de ella junto con ella cuánto va a durar el costo cuánto va a costar perdón 70 puntos con lo cual bastante bien encima recordemos que ya vamos a tener por arma y por personaje vamos a tener prácticamente 60 de probabilidad con lo cual no vamos a tener que meter más probabilidad inclusive ya con la propia arma de ella más un porcentaje de probabilidad sin el arma de ella podemos llegar a ese 50 por ciento de problema con lo cual podremos invertir ya sea si queremos más daño crítico o si queremos ponerle una recarga más o menos buena para que funcione como un buen soporte entre unos 160 180 para que vaya perfectamente y siempre tengamos activa la última y obviamente si tenemos doble agua pues obviamente le podemos bajar a 150 la recarga pero bueno ya es cuestión de verla cómo funcionan sus pasivas bueno cuando el personaje activo recibe una curación si la fuente curación no es furina y hay una sobre curación entonces furina curará a un aliado cercano en un 2% de su vida máxima cada dos segundos dentro del próximo 4 o sea si yo tengo por ejemplo a furina con curación cambio por ejemplo según y según ya está curada pues a otro personaje me lo va a curar o por ejemplo si tengo a furina en ese caso curada pues a otro personaje del equipo lo va a curar en caso de multijugador seguramente lo que va a hacer es que el que esté más cerca de ella lo va a terminar curando así funciona esa habilidad cada mil puntos de vida furina puede bufar a o sea un euma su habilidad elemental de la siguiente forma vale en la primera incrementará el daño de las invocaciones de un 0.7 hasta un máximo de 28 por ciento esto debe ir en función de la vida vale es decir para alcanzar ese 28 tendríamos que hacer unas conversiones que más adelante voy a explicarlo en este vídeo en otro vídeo ya cuando tengamos a furina bien hecha para decirles y hacerlos bien los cálculos porque esta información apenas cae de salir y no la tengo a la mano pero un 28 por ciento más de daño es una burrada de daño vale o sea prácticamente ya les repito que deben de ser como unos 40 mil de vida que debe de tener para tener el máximo de porcentaje aproximadamente poco más poco menos vale en el caso de la segunda cuando tengamos activada nueva vale reducirá el intervalo de la curación del personaje activo de las invocaciones en un 0.4 con máximo de 16 por ciento es decir que la curación va a ir más rápido y no va a tardar por ejemplo hay tarda 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 entonces ya no va a tardar poquito van perdón ya no va a tardar mucho va a ser más rápido para papá hasta que se cure más rápido bien perdón por ahí que me corte el vídeo bien ya tenemos lo de la curación ya tenemos los incrementos ahora también como la última habilidad o la habilidad pasiva final que tienen única algunos personajes como en este caso de cookie las recompensas pues en el caso de foc calor va a reducir el call down del engendro fontanero un 30 por ciento cuál es ese engendro pues bueno son estos azulitos que tú le pegas y cuando usan la habilidad como pueden ver hay un call de aire cuatro minutos pues en vez de cuatro pues probablemente termine siendo un 3 vale con lo cual no viene mal recuerden que estos o estas habilidades bajo el agua es para atacar más rápido al agua lo cual viene bien esa parte bien tenemos el kit de constelaciones el kit de constelaciones en la c1 pues básicamente es para incrementar el límite del burst de que se pasa de 450 a 600 obviamente entre más alto más daño va a meter más curación también va a meter el personaje en cuanto a lo que le va a bufar el daño a furina aquí en esta parte vale que obtendrá furina tendrá un punto de fanfare vale hasta un máximo de 600 bien en el caso de hace dos y esta es la súper importante la c2 la c2 viene bastante largo chicos así que hay que prestar un poquito de atención porque si es complicado comprenderla bueno complicado entre comillas bien esta habilidad lo que va a hacer es que vamos a obtener algo que se llama centro de atención y que va a durar durante 10 segundos durante ese tiempo los ataques completos de furina de cualquier tipo se van a convertir como lo hace raiden cuando tiene el ultimate mete puro elemental de electro pues ella va a convertir completamente cuando use una habilidad elemental ya sea última y supongo última diabilidad durante 10 segundos va a convertir todo su daño en elemento hidro y no se puede cambiar por ningún otro elemento el daño también se incrementará un 15% de subida máxima de ella y durante la duración todos los ataques de furina causarán diferentes efectos cada 0.1 segundos después de golpear un amigo según su alineación si por ejemplo estamos en nausea que recuerden que ausia es la de color negrito va a ser lo inverso que hacía en la habilidad o sea no lo inverso sino que va a agregar en este caso en los ya recordemos hacía daño pues ahora aparte del daño que va a ser cada un segundo todos los aliados cercanos serán curados en un 3 por ciento de la vida máxima de furina con duración de 2.5 segundos o sea aparte del año que tenemos en nausea también vamos a obtener qué cosa una curación con hace dos y en el neuma que es el de color amarillito recordemos todos los ataques de furina van a incrementarse imagino que el daño perdón todos los ataques de furina se incrementarán en un 15% más su daño cuando cualquiera de los ataques anteriores mencionados golpea un enemigo todos los personajes cercanos consumirán 1% de vida máxima durante la duración de cada instancia del centro atención los efectos anterior mencionado se puede activar hasta siete veces este efecto espira cuando se ha activado siete veces o la duración termina o sea que siete veces que activamos esto vamos a obtener un 21 está haciendo un poquito de cuenta malvadas por ahí vamos a tener un 25 21 por ciento de curación de la vida en el caso de estar en nausea y en el caso de estar en neuma vamos a obtener por ahí un 7% de consumición de vida es decir recordemos que esto va a equilibrar las habilidades básicas que tenemos acá arriba y también va a ser posible sobre todo este apartado de aquí vale que cuando tengamos cuatro personajes que se infligen daño podemos llegar hasta ganar un 140 por ciento de daño de los animalitos vale de los animalitos que lleva a ella que son caballito de mar el calamar y un cangrejo con lo cual va a aumentar muchísimo más el daño de furina vale bien la c3 y la c4 la c3 pues obviamente va a incrementar la vida elemental lo cual viene bastante bien sobre todo porque es donde va tiene más potencial ella para hacer más daño en soporte y en la c4 pues bueno va a incrementar también la recuperación de energía ese es prácticamente lo normal vale en la c5 va a incrementar el bursa elemental y en la c6 mientras su bursa esté activo los puntos que obtiene furina de sus mafares ya sea incrementar reducir de los puntos de la vida que se incrementarán en un 200 por ciento cada punto de fanfare por encima del límite incrementa la vida máxima de furina en un 0.4 lo máximo que pueda obtener de vida máxima de esta forma en 140 por ciento o sea cuando tiene la c6 cuando tenga activo su ultimate además de todo lo que daba ya de por sí para más daño para más ataque en ella pues también se va a incrementar la vida y que significa el incremento de vida que también va a incrementar su daño porque todo el kit de furina está hecho en daño así que nada chicos más adelante os voy a tirar el vídeo con la información ya visual en esta vez no puedo tirarlo porque me ha regañado mi amigo cristóbal ya lo tenía hecho el vídeo así que denle like suscriban si comenten para que me ponga yo mejor porque ya tenía el vídeo con imágenes y todo pero no podía ponerlo porque al final de cuentas me podría caer un strike y esperemos no pase si no pasa voy a dejar el vídeo y subido si no pasa ya se nos pondré con imágenes donde viene esta información y también donde la sacamos en inglés por si alguien lo quiere traducir en ese idioma así que yo soy bien me despido aquí no siga antes decirle muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero haya servido esta información recuerden que voy a subirles por ahí el documento si alguien lo quiere bajar o simplemente le voy a poner el link de los de otros tuve la información para que usted vaya a verla por sí mismo así que nos vemos hasta la próxima suscríbanse comenten compartan ya saben chicos no dejen no dejen de darle al botón suscribirse solamente darle clic y ya con eso no pasa nada con eso me apoyan muchísimo un beso un abrazo salven a su princesa furina y nos vemos con esa c2